El ataque entonces de Juan Auris por el sector derecho, puede venir al centro, espera a Velar. Aquí está el servicio, Velar. ¡Golazo! ¡Espectacular! ¡Gol! ¡De Juan Auris! A los 15 minutos de juego, de la parte final del compromiso, el centro y la derecha, y la palomita del búfalo. El empate ha llegado para el cuadro chiclayano, 1-1 al marcador. Sí, se veía llegar, ¿no? Habíamos dicho que había mejorado el Auris, conceptualmente el equipo se estaba moviendo mejor. Están acompañando, y ahora fíjate, ¿cuántos atacantes hay? Tres más cuatro, uno a la derecha, y el que centro de balón. Situaciones que no sucedían en el primer tiempo. Y ahora Velar está libre, él es un goleador neto, en posición oportuna, mete el cabezazo y empata el partido. Bueno, yo justo, el Tegol me roba el comentario que iba a hacer. Ahí viene el gol, justamente, muy bien, aprovecha la posición atrás de los defensores, o Velar, y cada vez sea solo, técnicamente bien. ¡Espectacular! ¡Espectacular!